Vamos a hablar de un homínido, de un Australopithecus africanus, vamos a hablar del niño de Taung. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, primero que no se encuentran muchos cráneos de homínidos, por eso cuando aparece alguno en un yacimiento la gente abre botellas de champán y lo celebra tanto. Y en segundo lugar, por lo excepcional, porque se trata de un cráneo prácticamente completo, de un jovencito Australopithecus africanus de hace unos dos millones y medio de años. Se encontró hace ya la tira de años, en 1924, en la localidad de Taung, como su nombre indica, en Sudáfrica. Fue encontrado por un estudiante, la antropóloga Josephine Salmons, quien al encontrar esto se lo mostró a su profesor, Raymond Dart, que tiene de excepcional que tiene su cráneo, tiene su mandibulita y también tiene el relleno del cráneo. O sea, básicamente, el relleno del sedimento, del barro o de la arena que cubrió este cráneo hace dos millones y medio de años, relleno por completo la cavidad craneal, lo que alojaba el cerebro, de manera que tenemos un molde perfecto de lo que era aproximadamente el cerebro de este joven australopiteco.